Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hola, muy buenos días. Si hoy es viernes, esto es San Sebastián, una nueva parada en la gira que este hoy por hoy está haciendo por España para comprobar y para contarles los efectos de la pandemia. Y en esta fantástica ciudad se repite el mismo escenario que llevamos viendo desde hace días. Comercios que han bajado la persiana, letreros de alquiler, calles mucho más vacías de lo habitual por la ausencia de turismo. Pero también en esta ciudad hay esperanza en el futuro. La vacuna es la que dibuja este futuro y por eso, en este tramo de la pandemia, es casi más importante que nunca no bajar la guardia y que se estropee lo conseguido hasta ahora. También llega hasta aquí el debate de lo que hay que hacer en Semana Santa. La propuesta de sanidad, ya saben, es de máxima restricción, sobre todo en lo que se refiere a los cierres perimetrales, pero no todas las comunidades coinciden. Bueno, Madrid se opone, porque siempre se opone, y se suma a Canarias. Eso sí, su incidencia es muy inferior a la de la comunidad madrileña. El miércoles que viene sabremos qué pasa. De momento, antes de la Semana Santa, llega el 8 de marzo y la delegación del gobierno en Madrid ha prohibido todas las manifestaciones. Dice el delegado del gobierno que había demasiadas peticiones. Es evidente que es mejor evitar las aglomeraciones, las concentraciones de demasiada gente, pero todas. Así que aquellos que se alegran de que las feministas no puedan manifestarse y que un año después siguen señalando al movimiento feminista por su responsabilidad en la propagación del virus, obviando las muchas otras concentraciones de todo tipo que se celebraron en esas fechas, ya pueden empezar a ser igual de escrupulosos con cualquier otra concentración que suponga un peligro para la salud. Y que sus escrúpulos les den también para sancionar manifestaciones como la de la presidenta madrileña, haciendo una llamada a los españoles para que llenen Madrid en Semana Santa, por aquello de que Madrid es España dentro de España.